Esta noche nos encontramos con Stryker, hoy vemos que es equipo con Arcano y que vas enfrentando a Radio Olimpia y a Fuego. Sí, mira, literalmente son luchadores, compañeros de trabajo que van empezando, pero sin embargo tienen un buen potencial, una buena fibra, ¿para qué? Para rendirlo, así como a nosotros nos ha costado, a ellos apenas les está empezando a costar, pero ¿sabes qué? Para eso estamos nosotros, para cubrir y sinceramente dar un poco más de nuestra trayectoria. ¿Para quiénes? Para ellos nuevos campeones van empezando, simplemente agarrar el colmillo que ahora hoy en día nosotros traemos bien firmemente. Una diferencia donde vimos que la altura, el peso no es el mismo de los contrincantes del otro equipo. Sí, mira, la verdad ahora y ahora se de este encuentro así, literalmente nosotros lo tenemos que respetar y simplemente lo que se hace siempre es sacar la lucha adelante, ¿a cómo? Sabiendo que estos chavos campeones van empezando, aún así los hayan visto de menor tamaño. Menor peso, sinceramente creo que les dieron un poquito de lo que son capaces de hacer en un día que estén a nuestra capacidad. Sin embargo hoy nos aferramos a enfrentarlos, pero bueno, creo que seguimos siendo más como yo los rudos que uno técnico. ¿Cómo te sientes ahora que hay un evento aquí en Guajara, Jalisco, después de un largo tiempo de no hay lucha libre por parte de esto del virus? Sí, mira, yo encantado, yo encantado de la vida que primeramente hayan tenido los ojos en mí para decirme, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto, ¿sabes qué? Quiero contar con tu apoyo, pues Stryker BRT está bien encantado de la vida. ¿Por qué? Porque van reconociendo su trabajo, reconocen su trayectoria, reconocen todo de BRT Stryker. Entonces, yo con todo el gusto y el placer, ¿sabes qué? Armemos este proyecto, colaboren conmigo y yo sé que de hoy en adelante yo voy a colaborar con ustedes. ¿Qué más preparándote para los que vienen los próximos eventos? Después de abril vienen buenos eventos. Sí, así es, espero que los eventos estén buenos porque yo la verdad de querer participar, de querer formar parte de esos grandes elencos, ese es el servidor BRT Stryker. Más que nada espero llegar a un mensaje de decir, te necesitamos, eres buena, estás dispuesto, adelante. BRT Stryker siempre va a estar para cualquier evento, cualquier televisora, inclusive cualquier promotor le podemos entrar. Y una generación muy fuerte, parte de la lucha libre, en Olimpia, en la Verdugo, en diferentes lugares, Roberto Paz. Ahora vemos, ¿qué le dice a esos compañeros que están detrás de la cámara, detrás de los camerinos? Tú eres parte de esa generación, que próximamente van a venir muchas cosas más. Sí, así es, necesitamos seguir preparándonos a pesar de que todo esto de la epidemia que no nos tire, al contrario, demostrarle que la verdad, un buen físico, una buena presentación, más que nada un buen espectáculo de lucha libre, no pueden venir malos momentos, ni mucho menos tormentas feas. Para un luchador profesional, se tiene que combatir con todo y por todo. Así que la nueva generación, vamos con todo, vamos con un potencial. Queremos tener el mismo colmillo con los cuales nosotros, y me declaro nosotros enfrente de ellos, porque yo se los he dicho, yo he tenido el privilegio de ya combatir a algo que yo veía como ahorita en estos chavos. Y ahora me he enfrentado con ellos y digo, guau, es algo glorioso de decir, soy la nueva generación, pero la nueva generación con un potencial que sabe y con quién se va a enfrentar para darse la madre muy a gusto arriba de un cuadrilátero. Ya estamos viviendo en diferentes ámbitos luchísticos también, lo que vimos hace tres semanas atrás o un mes, sobre una lucha donde estuviste junto con Verdugo Nazi, en una lucha de cabelleras, máscara, donde estuvo Delirio, Extreme Fly, y también donde perdió la cabellera el perro callejero. Sí, así es, esa lucha fue un combate especialmente de puros colmillos, no te imaginas el orgullo y el ego que a mí me hicieron sentir, de decir, tú vas con nosotros, este programa es para ustedes, y la verdad, espero que les haya gustado, fue la guerra más potente que he tenido en mi trayectoria, ¿por qué? Porque no simplemente me enfrenté un mano a mano, no simplemente me enfrenté en parejas, fue una ruleta, una ruleta de mucho impacto, una ruleta de lucha extrema, la verdad, Stryker está muy contento de que lo sigan transmitiendo y más que nada apoyando en este tipo de programas, muchas gracias. Agradecemos tus palabras, Stryker, el que pesada alcanza, y hemos visto que vas creciendo poco a poco en esto de la lucha libre, muchas gracias. Así es, esto no se debe de acabar, y recuerden que BRT Stryker viene de dinastía, dinastía pesada como lo fue la dinastía de American Black, señores. Muchas gracias, Stryker va a estar y va a seguir para todo y con todo, muchas gracias. ¡Gracias!